El grupo masculino de cuarta generación, TXT, se encuentra actualmente en la etapa de su gira en Estados Unidos y cada presentación los fans no pueden evitar preocuparse más, ya que muchos no han podido disfrutar los conciertos plenamente, ya que la mayoría de los integrantes han mostrado signos de agotamiento y problemas de salud. Hasta el momento, 4 de los 5 integrantes del grupo han insinuado o mostrado síntomas de una mala salud, la mayoría en el escenario, en medio de los shows. Por ejemplo, Subin, durante los conciertos iniciales de la gira en Seúl, los fans notaron que Subin estaba visiblemente enfermo. En un momento incluso se desplomó en el escenario en mitad de la actuación. Los MOA inmediatamente se preocuparon por su salud, ya que sintieron que Subin mostraba signos de agotamiento y exceso de trabajo. Hwening Kai, el día después del concierto, en Oakland el 18 de mayo, el idol realizó una transmisión en vivo donde habló sobre desmayarse justo después del espectáculo. Aunque lo mencionó de manera alegre, claramente los fans no pudieron evitar tomárselo en serio. Taehyun, el idol también habló sobre las duras condiciones que soportó mientras se preparaba para la gira. A través de un mensaje por Weverse, su compañero de grupo, Yeonjun, agregó que Taehyun tuvo que soportar fiebre de 39 grados durante las prácticas para los conciertos. Por último, Bongyu, durante el concierto en Los Ángeles el 21 de mayo, el idol repentinamente sufrió una hemorragia nasal y tuvo que abandonar el escenario para que lo curaran. Dado que una de las causas de las hemorragias nasales puede ser el estrés, a los fans les preocupa que sea una señal de que el idol también sufre de agotamiento como el resto de sus miembros. Los fans también sienten que Hype no ha podido proteger a los miembros de TXT, ya que 4 de los 5 miembros mostraron signos de problemas de salud, posiblemente debido al agotamiento o horarios agotadores. Si bien los MOA descontentos piden a la compañía que trate mejor a TXT, muchos sienten que sus peticiones no llegan a Hype o que la compañía los está ignorando intencionalmente porque las ganancias importan más que la salud de sus artistas.